Hola, yo fui dos semanas al pasado en Roma, la ciudad capital de Italia. Y después iba con una barca de Italia a Grecia. A una isla pequeña, el nombre es Corfu. Y después yo iba con un autobús de Corfu, después de una otra barca por ir a la tierra de Grecia, a Atenas. Y ahora estoy aquí, yo fui aquí viviendo una semana. Ellos tienen cosas como Acrópolis, los edificios ancianos. Y de verdad en toda esta ciudad ellos tienen edificios ancianos. Eso es interesante. Es similar que en Roma también. Ellos tienen los edificios nuevos. Y también los edificios romanos o de las personas que viven en Grecia doscientos, dos mil años al pasado. Eso es muy interesante ver todo. Aquí en Atenas, todos los edificios son un poquito más pequeños. Es interesante que todos son pequeños y la idea es que, porque todos esos edificios son más pequeños, todos pueden ver el Acrópolis. Y no es importante donde tú vives, en Atenas, porque puedes ver el Acrópolis. Yo voy a estar aquí dos o tres días más. Tengo doscientos llamadas lunes y martes que voy a hacer. Y después creo que voy a viajar un poquito más al norte en Grecia y después a Bulgaria y Romania. Eso es mi plan. Chao.